Vamos, vamos, ay, a una cita, a una cita de verdad de fantasía que todo mundo estamos esperando ese momento. Aura, te fuiste a caballo con un jinete galana. Ay, bueno, ¿cómo estuvo esta cita romántica en un castillo llena de fantasía, de amor? Veamos. Llegamos al lugar en caballo. Es una experiencia súper diferente. Nunca me había pasado con nadie. Nadie había hecho eso por mí. El momento que tuve en el programa fue increíble. No me lo esperaba definitivamente que alguien llegue en caballo por ti. Es, guau, vaya, o sea, no, no me lo esperaba. El caballo y el humano a lo largo de la historia hacen un binomio perfecto. Ese binomio ha llegado a las grandes conquistas. O yo quería ser una gran conquista. El hecho de que llegaran un caballo me pareció súper romántico. Yo creo que es algo que todas, todas queremos, o si no, la mayoría de las mujeres esperamos de alguien. Yo creo inmensamente en la fuerza de la mujer en el hombre. Yo creo que esa fuerza tiene que estar sustentada por cosas bellas, por cosas maravillosas, por cosas fantásticas. Me puse muy nerviosa. Creo que nadie me había intimidado tanto en el portal como lo hizo Tony. Yo le tenía preparado jabalí, venado, lo mejor. Él tenía preparada una cena increíble en un lugar impresionante, bellísimo. Quiero que eso lo tatúe en su corazón y lo recuerde para siempre. Fue mágico, o sea, un momento que jamás, jamás se me va a olvidar. Todavía hay muchos hombres que creen en esta magia, en la magia del amor. En que el amor lo puede todo, en que el amor lo perdona todo, en que el amor lo es todo. Toda esta noche ha sido llena de sorpresas, ha sido muy mágica, muy diferente a todo lo que he tenido. El amor, el amor lo puede todo, dices, ¿verdad, Tony? Claro, claro. Qué mágica cena. Una cita inolvidable, dijo Aura. Sí, no, al contrario. Pues tómense de las manos. Claro. Véanse a los ojos. Ok, bueno. Aura, ahora dime si Tony es el hombre de tu vida, si quieres tener una relación con él. Esperen, ay. Dejemos que se concentre Aura. Gracias. Tony, Tony, te agradezco mucho la cena, estuvo súper rica, el caballo, todo fue mágico, la verdad. Nunca nadie había... No, te lo mereces. Gracias. Te mereces eso y más. Gracias. En serio. Nunca nadie había hecho eso por mí. Sin embargo, hubo un detalle que no me gustó cuando llegaste aquí, fue el beso del portal. Siento que vas demasiado rápido. Eso no es malo, lo cual no te hace mala persona, simplemente creo que tú necesitas a alguien mucho más liberal, más atrevida y yo soy más reservada, soy muy conservadora. Entonces, por eso yo no quiero una relación contigo. No, no, no te preocupes. Yo al contrario, yo agradezco infinitamente la noche, fue increíble. Sabes, cuando tú deseas algo, lo decretas y al final lo ves realizado. Yo quería una cena contigo y la conseguí, ¿no? Gracias. Como se consiguen tantas cosas hermosas en este programa, en este lugar y la verdad, muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta cena. Espero seguir aquí y que llegues a Media Naranja y voy a hacer más de lo posible. Pues mira, de que vas a seguir aquí, definitivamente, porque déjame decirte que eres uno de mis bateados y yo hoy celebro tener un bateado como el que hoy hemos conseguido. El príncipe de cuentos, señores, nada mea y nada menos. Soñador maravilloso con caballo castillo y el viernes va a ser uno de nuestros bateados. Así que yo creo que muchas por ahí en casa ya deben de estar pensando en venir a buscarlo. Así que vámonos, mi Tony. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Chao, bonita. Muchas gracias. ¡Bien, Tony! ¡Me lo llevo! ¡Vámonos! Te vas con Adrián. Y Aura sigue buscando el amor aquí con nosotros. De verdad fue una cena diferente. Aura, 26 años, comunicóloga, soltera y sin hijos. Ahí están las características de Aura. Busca el amor aquí. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! No nos doy yo. ¡Gracias!